Grave incendio en una bodega en el barrio Caicedo fue necesaria la intervención del personal de las tres estaciones ubicadas en Pasto ante la magnitud de la emergencia. Durante varias horas, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios trabajaron para extinguir la conflagración. Las autoridades llegaron para atender la emergencia que inició sobre las 2 y 30 de la tarde en un depósito de maderas en el sur de la ciudad, lo que generó la reacción inmediata de las autoridades de socorro y emergencia. Llegó una llamada a nuestra central de comunicaciones aproximadamente a las 2 y media de la tarde, donde nos informa que había un incendio estructural. Llegando al sitio encontramos que era un depósito de madera aproximadamente de 400 metros cuadrados, completamente lleno de madera seca. Y cuando le informan a Bomberos ya más o menos el 50% del depósito ya estaba incendiándose. En este momento tenemos trabajando cuatro máquinas extintoras, cuatro carros cisternas, apoyo de ejército con tanqueta, apoyo de policía con tanqueta del ESMAD, tenemos apoyo de dos carros cisternas de Empopasto y obviamente toda la comunidad que ha estado controlando. A saltas horas de la noche, las unidades permanecieron atendiendo la emergencia sobre la cual hay tres hipótesis frente al origen. La primera una fuga de gas, la segunda un cortocircuito en red eléctrica interna y la tercera una riña familiar entre el propietario del depósito de maderas y su esposa, que habrían iniciado el incendio en la parte posterior del taller y luego no pudieron controlar las llamas. En este momento no tenemos personas heridas, casas afectadas, tenemos cuatro viviendas más el depósito de madera. Se logró hacer un aislamiento preventivo de los hogares para evitar que se incendiaran con esta conflagración que se está presentando. Diez personas resultaron afectadas por las quemaduras de primer y segundo grado, esguinces y golpes de ciudadanos que colaboraron durante la emergencia tratando de controlar y apagar las llamas. Se quedará en materia de investigación, creemos que nos va a llevar toda la noche para hacer toda la remoción de los escombros que hay dentro de este depósito para poder liquidar el incendio. Siete viviendas resultaron afectadas, cuatro con pérdida total, incluido un inquilinato y tres con daños leves.